¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Alguna vez han oído hablar de la flor del plátano y sus increíbles beneficios para la salud? Pues hoy les vamos a revelar la receta de esta increíble comida saludable para que puedan disfrutar de su impresionante sabor, así como de sus ventajas medicinales, así que pongan mucha atención. En primer lugar, vamos a repasar bien sus beneficios para convencerlos a prepararlo de inmediato. La flor del plátano te ayudará en lo siguiente, fortalecer el útero, reducir la hipertensión, combatir la anemia, aliviar el estreñimiento, etc. ¿Cómo se prepara? Receta de cocina con flor de plátano. Elija una flor de plátano que esté sin manchas y que tenga un color rojo púrpura uniforme. Los pétalos de la flor se deberán ver muy juntos y no debe haber ninguna señal de decadencia. La flor del plátano es bastante amarga y lo que es necesario es ponerla en remojo toda la noche, en agua con vinagre o jugo de limón. Los ácidos de este jugo se descomponen en la savia amarga. Ensalada de flor de plátano. Ingredientes. 2 flores de banano. 500 gramos de gambas pelados y cocidos. 5 cucharadas de almendras tostadas o variedad de frutos secos. Una cucharadita de limón o jugo de limón amargo. Una cebolla en rodajas finas. Una cucharada de mantequilla. Sal y pimienta para probar. Método. Número 1. Pique en partes las flores de plátano y ponga en remojo durante la noche en un recipiente con agua a la que se le ha añadido una cucharada de vinagre. Enjuagar y escurrir bien. Número 2. Cocinar las gambas en la mantequilla junto con una pizca de sal y pimienta. Número 3. Moler el grueso de los tallos de manera que forme una mezcla pesada y no una pasta suave. Número 4. Añadir los ingredientes en un bol y mezclar durante un minuto o dos. Número 5. Refrigerar durante 30 minutos y luego se decora con una ramita de menta y ya podrá servir. Y tú, dime qué piensas ahora sobre los grandes beneficios de la flor del plátano. Déjanos tus opiniones en los comentarios y si te ha gustado este video, pues compártelo con todos tus amigos. Yo soy Gustavo y te aguardo en mi próximo video.